. ¿Cómo dices que se llama, el tipo este por el que vamos? Russell Sánchez, a 76 con Mulholland, un trabajo fácil, llegamos, le metemos dos tiros, nos vamos a comer queso frito. Ay, queso frito. ¿Sabes que no lo como desde que me fui de Cuenca, el queso frito? Y en Avilés no hay queso frito. ¿Qué va? ¿Sabes cómo llaman en Avilés al queso frito? ¿Cómo lo llaman? No lo llaman de ninguna manera, porque no tienen. Pero a los niños les dicen guajes. Esta carretera me trae un montón de recuerdos, tío. Cada puto momento es como si me volviera la cabeza como si fuera una bala. Ven, ven, ven. Dios, cada perro muerto, cada curva, todo me recuerda lo que yo fui capaz de hacer aquella noche. ¿Sabes lo que hice? ¿Eh? ¿Quieres que te lo cuente o no? Sí, no, cuéntamelo. Preferiría no hacerlo. ¿Sabes? Te voy a contar otra historia. Te voy a contar la historia de Jimmy Ojetefino Cardosa. El tipo que masticaba neumáticos. No, ese es otro Ojetefino. Este es Jimmy Ojetefino Cardosa, el de las 54 con Moonwalker. El tío era un hijo de puta de mucho cuidado. Le metimos 40 balas cuando el tío salía del Carrefour. ¿Sabes lo que hizo? ¿Qué había hecho? Se llevó a la zorrita de Big George al motel que tiene en el desierto. ¿Sabes cuál es el rosa con las maderas? Sí, sí, sé cuál es. Pero espera, el de las luces de neón. Sí, sí, ya sé cuál es. No, espérate un momento, el que está al lado de la ortopedia. Que ya sé cuál es. Pero espérate. Viní. Y luego se fue con la zorrita para allá. ¿Con la zorrita? No, con la rubia pero que tenía raíces negras. El tío se fue allí, ¿sabes lo que hizo? Se metió en la habitación del hotel con la rubia y se vaciaron todo el minibar. ¿Todo el minibar? Se trincaron hasta el Big Feater, que hay que estar como una puta cabra para meterse eso. Que hace falta tener sed, ¿eh? Hay que tener sed. ¿Sabes lo que hizo el tío después? Cogió todos los botellines, los puso en fila. ¿En fila? Cogió todas las tapitas del botellín, los puso al lado de los botellines. El tío era un manitas, ¿eh? El tío era un manitas. Cogió después, se fue el tío al baño, se limpió las manos, se las secó bien. Manitas limpio, ¿eh? Manitas limpio. Cuando volvió, cogió cada uno de los botellines, los puso debajo del grifo. ¿Qué dices? Y empezó a rellenar cada uno de los botellines. Hay que estar como una puta cabra para hacerle eso a Big George. Este tío merecía morir. Como yo siempre digo, hay veces que la bala te busca a ti y otras veces que tú buscas a la bala. ¿Eso es lo que te dice? Es lo que yo digo siempre. Pues no te lo he escuchado mucho. ¿No? Se está haciendo tarde, ¿no? ¿Cómo se llamaba el tipo? ¿A por el que vamos? Eh... Joder. Joder, Vinny. Eh... Espera, con el rollo del Big Feet era... Te he dicho que si te inventas historias... Joder. Que las hagas más cortas, Vinny. Pero... Pero estuvo guapo, ¿no? Sí, ¿no? Estaba muy bien, pero... ¿Cómo se llama? No sé. ¿Te pongo el larguero? Sí, por favor. Ahí está. Tengo un lugar. Tengo un lugar. Tengo un lugar. Tengo un lugar. Sí, porque lo paquillito cambien los bastantes de su contacto.